Ahora Venezuela es la luz revolucionaria socialista que ilumina América Latina, el Caribe y el mundo. Esa es la responsabilidad que tiene el pueblo venezolano y en esa responsabilidad los acompañaremos toda América Latina en El Salvador. Esa transformación se ha puesto en marcha. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Si es una dictadura. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene requiere un salto adelante. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Yo no soy socialista. Bien. Yo soy un verdadero revolucionario y estoy dispuesto a morir, a morir una y cien veces para construir en Venezuela el socialismo. Yo no soy socialista. Yo no soy socialista. El socialismo. Yo no soy socialista. Por morir en el intento. Ahora Venezuela es la luz revolucionaria socialista que ilumina América Latina, el Caribe y el mundo. En El Salvador esa transformación se ha puesto en marcha. ¿Qué es lo que se ha hecho en Sudamérica? Le voy a regalar un minuto al señor ministro haciéndole dos preguntas. Porque a nosotros los que somos de derecha, lo que nos preocupa y nos preocupa es que un partido de gobierno, que se de izquierda o que se le diga así, quiera hacer referéndum, quiera cambiar la constitución y quiera hacer las cosas que se han hecho en Sudamérica. Ustedes como FMLN, al ganar, harían referéndum para cambiar la constitución y acomodarla a su gusto. No, yo no soy socialista. Bueno, mire, lo que en el programa de gobierno que tenemos aquí, yo si me lo permite... Usted me va a llevar más del minuto porque eso lo sería... No, porque mire, a mí como derecha lo que me preocupa son eso, de que este país, porque yo soy comerciante, pequeño empresario, y cuando hay relajos, qué manifestación por aquí, qué paro por aquí, qué huelga por allá, la clase media, que somos los que generamos empleo, no vendemos, nos va mal. Entonces, cuando vemos nosotros que así va a estar cinco años, pues eso sí nos asusta. Entonces, como así como que usted me diera, mire, le doy mi palabra, que si nosotros ganamos, no vamos a hacer referéndum, así viendo la Cámara, ni vamos a violar la constitución, vamos a gobernar con las leyes existentes. No, yo no soy socialista. Bueno, mire, los pueblos van construyendo democracia de acuerdo a las madurez que van teniendo. Lo que plantea el programa de Salvador y Oscar Ortiz, el Salvador Adelante, que hay que construir una institucionalidad de participación ciudadana, y que esa debe ser consultada, esa consulta... Eso significa referéndum. Esa consulta... No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes.